lo que ocurrió anoche en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y que se ha venido repitiendo en el último tiempo en estos llamados narcovelorios donde se lanzan fuegos artificiales, además hay disparos al aire, esto ocurrió anoche y terminó con 10 detenidos. Patricio Angulo tiene el detalle. Pato, buenas tardes. Hola Karim, muy buenas tardes. Cerca de las 2 de la mañana aproximadamente se registró esta situación. Son los propios vecinos además que alertan de este hecho a carabineros para que pudieran concurrir hasta ese lugar donde se estaban registrando estos disparos y también el lanzamiento de fuegos artificiales. Una situación que lógicamente genera mucha preocupación, mucho temor en quienes viven en los alrededores una vez que se registran hechos de estas características en esto que se han denominado también estos narcovelatorios. Son además disparos que van con trayectorias muchas veces desconocidas, pueden generar también no solamente más allá del ruido, la molestia de estos disparos sino que estas balas además pueden caer en algunas casas. Ya hemos visto también lo que ha ocurrido en algunos casos, sin ir más lejos también lo que había ocurrido en la comuna de La Pintana con estas denominadas balas perdidas. Pueden ocurrir hechos de esta naturaleza. Afortunadamente no hubo personas heridas, pero sí es un hecho que genera mucha preocupación. Se han tomado incluso también algunas medidas en algunos velatorios que son considerados de alto riesgo. En este caso además, Karim, muy importante, de acuerdo a lo que hemos podido indagar además, se trataba aparentemente de un velatorio de riesgo moderado. Es por esa razón que no había un resguardo, por ejemplo, de personal policial en las inmediaciones. Sí, una vez que se llama a carabineros, concurren hasta este lugar donde se estaban desarrollando estos disparos y una vez que Carabineros llega, se logra dar con 10 sujetos. Son 10 personas finalmente las que terminan detenidas, pero no estaban portando armamentos. De todas maneras, están infringiendo también el toque de queda, por ejemplo. Esto ocurrió a las 2 de la mañana en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la policía de investigaciones también que se ha referido este hecho. Mientras se realizaba un velorio considerado de riesgo moderado, individuos desconocidos encendieron gran cantidad de fuegos artificiales, por lo que personal que se encontraba en el lugar realizando servicios preventivos para darle tranquilidad y seguridad a la ciudadanía, como mencioné anteriormente, procedieron rápidamente a intervenir en el sector, logrando la detención de 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres. De esta cantidad de detenidos, uno de ellos pasa a control de detención el día de mañana por ser reincidente en el artículo 318 del Código Penal. Bueno, esto ocurrió en el pasaje José Toro, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda Carín, y escuchábamos ahí a Carabineros, que se estaba refiriendo a lo ocurrido en horas de la noche. También se ha referido el gobierno a esta situación, fue consultado al ministro del Interior, Víctor Pérez, sobre esta situación, los antecentes además que hay, en muchas oportunidades también se realizan ya también algunas coordinaciones, justamente para evitar que puedan ocurrir estos hechos que ponen en riesgo también a los vecinos, disparos principalmente en alguna oportunidad, hemos sido testigos también, al menos los videos que nos hacen llegar, principalmente a través de nuestra plataforma Casa Noticias de ráfagas, una situación a veces totalmente descontrolada, incluso con grupos muy numerosos, y son situaciones además que generan preocupación porque ocurren durante la noche, además estamos hablando de que acá no se respeta ninguna medida sanitaria, ni menos también el toque de queda, nada de eso importa, en esta oportunidad aparentemente, de acuerdo a los antecedentes que hay, no se tomó una medida de mayor resguardo debido a que, de acuerdo a los antecedentes que se recabaron, se trataría de un velatorio y un posterior funeral además de un riesgo moderado, porque en otras oportunidades también hemos visto que ya desde un primer momento se toman medidas al menos de un resguardo policial en las inmediaciones. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado el Ministro del Interior, Víctor Pérez, sobre este hecho. Es una de las preocupaciones del gobierno y por lo tanto hemos establecido, junto con las policías, diversas medidas para ir desactivando e ir disminuyendo estos hechos. Algo que era usual hace algunos meses, hoy día son más excepcionales, pero lo importante es desactivarlos en su totalidad, y para eso se ha establecido todo un programa, toda una planificación, porque, reitero, nadie puede hacer uso indiscriminado de armas de fuego, porque eso es lo que causa es temor e incertidumbre en la ciudadanía, y estamos por erradicarlos en su totalidad. Bueno, según lo que se ha dado cuenta, ninguno de los detenidos entonces portaba a Karim armas de fuego, y si bien se realizaron disparos al aire, no se registraron afortunadamente personas lesionadas, ni tampoco daños a la propiedad. Sobre además las personas que han resultado detenidas son 10, hay 8 hombres, 2 mujeres, se incautaron también elementos de artificio a los detenidos, y quedan entonces a disposición por haber transgredido el artículo 318 en torno a las restricciones sanitarias. Con respecto a este pelatorio, se ha indicado que continúa de manera normal, pero quedó también un número reducido de personas con vigilancia policial en ese sector. Vamos a cambiar de información, nos vamos a...